Hola, aquí Randy. Ayer fue una entrega de los premios Grammy 2024 y hay una categoría en específico de la cual te quiero hablar hoy. El Grammy Award for Best Immersive Audio Album con los ganadores George Massenberg, Eric Schilling, Mikey Romanowski, Alicia Keys y Ann Michelli por el álbum The Diary of Alicia Keys. Y quiero detenerme en uno de estos en específico que es George Massenberg. Vamos a hablar de quién es George Massenberg, un inventor que la música es antes y después de él, casi casi como la línea de tiempo es antes y después de Cristo. Sin comparaciones y sin ofender a nadie, pero es que este cuate nos hizo una invención debido a lo siguiente y ahí te va. Nota y frecuencia son sinónimos, nota para la música y frecuencia para todo lo que hacemos en postproducción. El ancho de banda del oído humano fue agrupado de tal manera que en un ambiente eléctrico pudiéramos manipularlo. Escuchamos de 20 a 20 mil hercios. Imagínate que de las 19 mil 980 frecuencias que podemos escuchar, solamente podíamos manipular 31 en terceras menores. Los músicos me van a agarrar muy bien la onda. Entonces de esta forma se produjeron todo lo que hemos escuchado antes de Massenberg, los Beatles, The Rolling Stones y todo eso, el Motown que se hizo Elvis Presley. Pero con la invención de George Massenberg en la década de los 70 del ecualizador paramétrico hubo un antes y después en la música. Porque ahora, de los 20 a 20 mil hercios, como te dije, que solamente podíamos manipular 31 bandas, con él pudimos manipular todas en específico. Digamos que él inventó algo así como el microscopio con el cual podíamos manipular una frecuencia en específico. Para hacer una metáfora, antes para operar una pierna, digamos que hace siglos, amputaban toda la pierna si te la rompías. Ahora te pueden reparar un tendón en específico con una cirugía usando microscopio. Y eso fue lo que hizo Massenberg. Y no solo eso, sino también, además de la frecuencia, el ancho de banda y la potencia en la cual la vamos a manipular de una manera artística. Y eso específicamente fue lo que hizo George Massenberg en su invención. Darnos una herramienta que podríamos manipular una frecuencia en específico, insisto, de todo el ancho de banda que podemos escuchar de los 20 a 20 mil hercios. La herramienta que inventó George Massenberg sigue siendo adaptada a entornos digitales o in the box o a la producción, como le decimos, de producir música en computadora. En los 70 era un fierro, como le decimos, o hardware. Ahora hay herramientas digitales evolucionadas que han ido hasta el aspecto de ser ecualizadores paramétricos dinámicos. Por esto la música es antes y después de él. Y por esto hemos tenido una evolución musical por décadas, 70, 80, 90. Y ahora en los 2020 estamos en la era del audio inmersivo. Y que lo hayan reconocido a este genio por mejor álbum inmersivo, se aplaude a Academia, se aplaude a quien se te haya ocurrido. Porque es un justo reconocimiento a un genio aún grande y alguien que hizo que la música fuera antes y después de él. Y gracias por ver este video. Si tienes sugerencias de contenidos que quieras que hablemos en este canal, escríbelas en los comentarios, dame like, sígueme y nos vemos a la próxima. Adiós.